¿Acabarán los robots con nuestros trabajos? ¿Viviremos en un mundo en el que las máquinas ocuparán la mayoría de los empleos? ¿Cómo nos afectará esta lluvia incesante de nuevas tecnologías, a la que conocemos como la Cuarta Revolución Industrial? Cada vez adoptamos los avances tecnológicos con más velocidad. Aunque la bombilla se inventó en 1879, muchas ciudades en el mundo no contaron con alumbrado eléctrico hasta la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, apenas se ha necesitado dos décadas desde la invención del primer teléfono inteligente para que hoy en día haya más de 2.000 millones de usuarios de esta tecnología en todo el mundo. Pero la Cuarta Revolución Industrial va más allá de los robots y la inteligencia artificial. Esta revolución tecnológica también está trayéndonos nuevas formas de trabajar. La economía geek, el trabajo a través de plataformas digitales, ya hace que millones de personas en todo el mundo puedan ofrecer sus servicios en un mercado laboral controlado por los algoritmos, en el que cambia la relación tradicional entre las empresas y los trabajadores. ¿Será así la forma en que trabajaremos en el futuro? ¿Hay que entusiasmarse o tenerle miedo a este cambio? La realidad es que no a todo el mundo le da vértigo la Cuarta Revolución Industrial. Algunos expertos creen que esta ola de nuevas tecnologías no puede compararse con otras pasadas, como la que trajo la electricidad y sus inventos relacionados, el refrigerador, la calefacción, los autos a motor. En el otro extremo, se encuentran quienes piensan que esta nueva era de las máquinas puede tener la misma relevancia o más que las vividas en otros tiempos de la historia. ¿Y tú qué piensas? ¿Debemos temerle a la Cuarta Revolución Industrial? ¿O es una oportunidad inmejorable para la región? ¿Cómo pueden los países de la región aprovechar al máximo lo positivo y minimizar los riesgos de la Cuarta Revolución Industrial? No te pierdas nuestra serie sobre El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe.